ejercicio piadoso al sacratísimo corazón de jesús por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dulcísimo corazón de jesús que en este divino sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros aquí nos tenéis en vuestra presencia pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia nos pesa o buen jesús de haberos ofendido por ser vos tan bueno que no merecéis tal inratitud concédenos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón día primero el sagrado corazón de jesús es modelo de amor se hizo hombre porque nos amó y sufrió pasión y muerte y quiso quedarse en la eucaristía nos amó con amor eterno infinito divino en cambio de este sublime amor que nos da nos pide no pide sino que nosotros le amemos con nuestro pobrecito corazón obsequio amemos a nuestros enemigos oración final corazón satratísimo de jesús fuente de todo bien yo os adoro os amo y vivamente arrepentido en mis pecados os entrego mi pobre corazón hacer lo humilde paciente puro y en todas las cosas conforme a vuestros deseos hacer o buen jesús que yo viva en vos y para vos ampararme en los peligros consolarme en las aflicciones otorgarme la salud del cuerpo socorro en mis necesidades temporales y vuestra bendición en todas mis obras y la gracia de una santa muerte amén suene 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 suene